Vamos ahora a la música porque está aquí con nosotros Olivia Gray ¡Bravo! Quiero, quiero, quiero amor, ay junto te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte sin mí, castigo Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor, devorándote la piel Por fingirte tanto amor, el destino me marcó El camino del dolor Te quiero, quiero, quiero amor, ay cuanto te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte sin mí, castigo Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor, devorándote la piel Por fingirte tanto amor, el destino me marcó El camino del dolor Te quiero, quiero, quiero amor, ay cuanto te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte sin mí, castigo Te quiero, quiero, quiero amor, pero como te quiero, quiero, quiero amor Te quiero y quererte sin mí, castigo Uh, 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 uh Bienvenida Lidia, un gusto de verte con nosotros Siguimos, seguimos presentando este disco, este disco doble El tema de los 70, realmente maravilloso Gracias, gracias, él es mi fan Aparte tengo el gusto, además tengo el gusto de estar dentro del disco, no es poca cosa, no es común Ya, la vamos muy por el seguro Qué país generoso Por los que no saben ya grabamos una cancion a Duvo y ahora estamos preparando algunas cositas ¡Papaaaa! La semana que viene tengamos una sorpresa ¡Papaaa! Para, hasta aquí al momento, a Claudio lo voy a cantar en ingles ¡Incomo a太刀! Eso va a ser bastante complicado Nunca lo haces